Por primera vez en la historia de la Feria Internacional del Libro, en 2020 llegará un invitado especial perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos, Sharia, considerada capital de la edición del mundo árabe. Es un día de fiesta para la universidad, porque por primera ocasión un país del mundo árabe será invitado de honor de la Feria Internacional del Libro. Sin duda, esta ocasión abre la puerta a nuestro país, a la América Latina, al conocimiento de la cultura, la historia, la literatura y las diversas expresiones artísticas de los países árabes. Son muchos los vínculos culturales, lingüísticos, históricos, étnicos, que nos relacionan con los Emiratos Árabes Unidos y con un país que forma parte de los Emiratos, que es Sharia. De manera que dedicar, invitar a Sharia para la Feria Internacional del Libro será indiscutiblemente un acto que vendrá a fortalecer nuestros vínculos con esa nación. La firma del convenio que marca el protocolo se llevó a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León, de la ciudad de Guadalajara. Sharia es una notable potencia editorial y sus iniciativas de fomento a la lectura son ejemplares, sobre todo las que tienen que ver con el acceso al libro entre los jóvenes y las poblaciones migrantes. La ciudad de Sharia, capital del Emirato del mismo nombre, fue designada en 1998, también por la UNESCO, capital cultural del mundo árabe. We have been taking the richness of Emirates and the Arab cultural far and while sharing our successful experience and boosting the local region publishing landscape to the global industry stakeholders, and enabling vibrant exchange between our artists, poets, writers, filmmakers, and chef and cultural approaches worldwide. So my question is, Mexico, are you ready? We are tolerated our market making something very special for our friends here in this beautiful country.